El éxito se construye con un estilo de vida que nos permita caminar con firmeza hacia la meta que nos hemos trazado. Para alcanzar el éxito debes tener presente número 1 reflexionar a cada momento número 2 actuar y no sólo pensar número 3 demostrar lo que dices número 4 ayudar en vez de criticar número 5 experimentar cosas nuevas número 6 dar y recibir número 7 crear alianzas número 8 hacer realidad tus sueños número 9 sentir no sólo ver número 10 vivir y no sólo existir vivamos al máximo nuestros sueños y alcancemos el éxito en todo lo que emprendemos soy Luis Guillermo Velázquez el presente y el futuro de Guatemala se construye con inversión y desarrollo para alcanzar el éxito en todo lo que emprendemos el futuro de Guatemala.